El Coro de la Alegría Fortuna y especialmente esparcimiento para toda la familia colombiana ¡Concéntrese! El representante de la dirección de Rifas Juegos y Espectáculos ya ha hecho el sorteo de las primeras participantes que vienen a jugar con las palabras para saber quién más anota ¡Nathalie Jiménez! ¡Disley Barón! ¡Disley, buenas noches! Creí que era Disneyland... ¡Ah, Disley Barón! ¿Disley? ¿De dónde es ese nombre? Bueno, no sé. Yo soy bumanguesa, no sé. ¿Usted es de Bucaramanga? Sí, señor. Bueno, bienvenida. ¡Flor Camargo! Buenas noches, don Julio. Buenas noches, Colombia. Vamos a comenzar el programa para que ustedes se diviertan. Quien anote el mayor número de palabras queda concursando con el siguiente participante entre los señores que no están aquí en el estudio, que vienen después. Comenzamos, 30 segundos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la pequeña Paola está alcanzando aquí las pizarras para saber quién queda concursando en su programa Concéntrese. Flor Camargo hizo 7 puntos acertados. Natalie Jiménez, 12 puntos. Y Disley Barón, 13 puntos. ¡Aplausos! Muchas gracias a Natalie Jiménez y Flor Camargo por haber participado en el programa. Paola les entrega 50 mil pesos a cada una de premio de consolación. Ahora vienen los concursantes que van a competir en el programa. ¡Aplausos! Volvando Arangúrez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mauricio Rodríguez. Y Guillermo González. Comenzamos, 30 segundos, para que marquen en sus pizarras los nombres que más puedan. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Paola y sus pizarras, aquí están los resultados. Guillermo González, 7 puntos. Empataron Mauricio Rodríguez con 9 puntos y Osvaldo Aranguren. A ver, Paola, presentenles. El mayor número es el que queda para concursar. Escojan los números los dos concursantes que empataron. Osvaldo Aranguren, ¿qué lado escoge de ese par de sobres que tiene ella? El blanco. El blanco. O sea, que vamos a ver qué número es el que tiene el sobre blanco. Ahí está el número, ¿qué? Cuatro. Y el otro concursante le toca al negro, ¿no? Porque no hay más blancos. ¿Sí? Bueno, entonces, quedan los concursantes ya listos para participar en el programa del tablero central. Guillermo González, Paola, 50 mil pesos de premio de consolación y Osvaldo Arango, igualmente, por haber participado en el programa. Le quiero recordar a los concursantes de hoy que el jeroglífico paga 16 millones 500 mil pesos. Tablero de los colores, un millón de pesos o 100 mil pesos de premio de consolación. El dinero que aquí entregamos está contado por el cajero automático del Banco de Bogotá. Concéntrese. Concéntrese. Este es el automóvil último modelo que regala su programa Concéntrese entre todos sus televidentes. Skoda, el único europeo de su clase. Gane en Concéntrese millones de pesos desde su casa. Juegue las parejas imaginarias con premios de 2 millones y medio de pesos. El jeroglífico escogido recibirá 300 mil pesos de premio para su remitente. Un automóvil último modelo con la frase de la semana. Gane en el estudio 2 millones de pesos jugando en el tablero central. Un millón de pesos en el tablero de los colores. Medio millón de pesos acumulables para quien descifre el jeroglífico. Concéntrese. Concéntrese. Volvemos a Concéntrese. La cara negra del programa. El público. Las caras bienvenidas a este concurso. Y otro de los atractivos ante ustedes. Este es el automóvil último modelo que regala su programa Concéntrese entre todos sus televidentes. Mucha atención. Todas las semanas tendremos la frase de la suerte que aparecerá hasta el domingo 3 de agosto para que la seduveren en su...